¿Qué es la crisis de crecimiento que hemos tenido a lo largo del siglo XX? Y luego tenemos periodos de estancamiento enormes que hacen perder todos los beneficios de un desarrollo de corto plazo. O crecemos de manera sustentable en el mediano y la mitad o estamos condenados a su desarrollo.